Su, 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 su. Vamos a bailar con Chana, y vamos a bailar con Chana, y vamos a hacer las llamas. El nuevo rey, Dacho Montero. Ay, ya no puedo negar a las cosas de pasarme en mi hija Porque mismo me llame y me grita Y quítate la pijama Y quítate la pijama Y quítate la pijama Y quítate la pijama Y vamos a bailar con chana Y vamos a bailar con chana Y vamos a pasen la cama Y vamos a bailar con chana Y vamos a pasen la cama Y vamos a bailar con chana Y vamos a bailar con chana Y vamos a pasen la cama Y vamos a pasen la cama Y como bailarina Como bailarina Y vamos a bailarina Y vamos a bailarina Y vamos a bailarina Y muévelo, muévelo, muévelo ¡Buen, ruévelo, muévelo, muévelo! ¡Gacho Montero, muéve! Y de Miracruz, para el mundo ¡Gacho Montero! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cadereo! 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 ¡Eso! Y nos la llevamos, ¿eh, Karina? ¡Eh! ¡Yay! ¡Eso! 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 ¡Ah! 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 ¡Yay! ¡Ey, que tanto! ¡Santesto, boludo! ¡Echame la roquera, primo! ¡Echame la roquera! ¡Ahí te voy! ¡Esa es la buena! ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Ah! 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 ¡Pedro Joluca! ¡Vente! ¡La guitarra manihuana! ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¡Eso